Aquí todos hemos venido por una historia, productores, distribuidoras están buscando las historias de creadores y creadoras, jóvenes talentos. Queremos que ese camino, esa confluencia entre el sector editorial, cine y audiovisual, se encuentre en Adaptabook Madrid. Nos parece esencial generar espacios de encuentro, sobre todo en este caso, esta idea fantástica de intentar buscar fórmulas para transferir historias desde los libros hasta el audiovisual. Esa cultura quede difundida a todo ese público de amplio espectro que forma la sociedad española. Adaptabook Madrid surge un poco por hermanamiento de Adaptabook Literary Market en Valencia, que tiene una perspectiva internacional a través de la plataforma que se llama Adaptamark. Es una plataforma online que funciona como un mercado de adaptaciones en el que unimos por una parte las editoriales y por otra parte autores, productoras y guionistas. Creo que sí que está habiendo mucho movimiento hacia la adaptación literaria porque al final es un seguro de alguna manera que existe una obra preexistente y sabe hacia dónde va a ir el guión. Existe novela, novela gráfica, novela digital. Existen obras también de Wattpad, de la red social, que al final han hecho que las relaciones entre el mundo editorial y el mundo audiovisual se hayan consolidado. Eventos como este lo que hacen es crear industria, crear tejido, que la gente sea más consciente del valor de estas adaptaciones, del valor de los proyectos. Para crear esta interacción entre los dos sectores, que necesita ser más fluida y yo creo que con eventos como este vamos en la buena dirección. Nos da la oportunidad de compartir de alguna manera la experiencia que tú a lo largo de los años has ido acumulando a través de trabajos con nuevas generaciones, con gente interesada en el proceso de guión. Ha sido muy interesante compartir el proceso de adaptación de Fumos Canciones y contar cómo es el proceso de un paso de un libro a una peli. Como pensar un poco de dónde vienen las historias y cómo las podemos construir desde distintos puntos de vista, perspectivas, utilizando distintas disciplinas artísticas como pueden ser desde la literatura, el cine, hasta el diseño, la pintura o la fotografía. Si quieres llevar a la pantalla un libro, lo primero que tienes que hacer es empezar a participar en los laboratorios que se realizan en los mercados para empezar a darle forma a un proyecto. Lo más importante de un pitch es lograr que de alguna manera, en muy poquito tiempo, puedan captar la esencia de nuestro proyecto, de la idea que estamos proponiendo, en este caso de la obra que queremos que pase a ser una adaptación. Como productores siempre estamos a la caza de buenos contenidos, de buenas historias sobre las que basar nuestras películas y series y no siempre es fácil encontrar una selección ya curada de estos contenidos y además tener la oportunidad de que te los picheen los propios autores. Esta novela va a echar a la cabeza a una nueva, evitar que se le vayan las vitaminas a la señora. Y es para echarse unas risas. El objetivo principal era facilitar el contacto entre autoras, autores editoriales y agentes del sector audiovisual. Y sobre todo estamos muy contentos con la recepción del público. Conocer a gente, hacer contactos, el arte a conocer en un mundo que de otra forma igual no se hubieran conocido. En este tipo de eventos es donde nosotros venimos a conocer lo que se nos puede haber escapado. Podemos hablar con muchas productoras diferentes y eso para nosotros, yo creo, como autores jóvenes de editoriales independientes es de muchísima ayuda. Estamos buscando autores jóvenes nuevos, propuestas nuevas, ideas frescas. Sobre todo la oportunidad de poder hablar con tantos productores que es gente con la que no he tenido nunca contacto así tan fácilmente como escritora. Creo que es un puente perfecto para los que queremos dar el paso, para que se adapte. Es muy fresco, es como una cantera de historias y de historias para llevar al cine.